Por eso el amor se queda abierto para mí Para siempre la noche, toda su frontera Con su corazón de nuevo, por caminar, ya te haré ¡Bravo! ¡Baila otro! Sin mi referencia, la miel y la arena Un paquete, un albarrón y la alegría llena ¡Bravo! ¡Baila otro! 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 —¡Baila otro! ¡Baila otro! ¡Gol!